El Señor, Santo sea Jesús, que lindo es el Señor, amén, 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 al avance a todos poderosos, su nombre, al nombre de Cristo, cuantos saben que Cristo viene, mis amantes, cuantos saben que Cristo viene, gloria al Señor, levante la mano todo el que esté esperando a Jesús, mi alma glorifica a Jesús, basta su mano hacia arriba en esta mañana, gloria al Señor, que Cristo vive y la tumba está vacía, mi alma glorifica a Jesús, amén, respondemos al nombre de Franklin Jiménez, que lo vean todos los que conocen, estamos al frente del ministerio evangelístico, él se fue pero volverá, marcando la diferencia, cuantos hablan al Señor, pastor José Manuel Esteves, conocido como Cheno, cuantos hablan al Señor, a su nombre, a su nombre, Dios bendiga a nuestro hermano Martín, amén, nos bendiga a los pastores que están en medio nuestro, gloria al Señor, Dios bendiga a los ministros que están acá, gloria al Señor, Dios bendiga el cuerpo de Cristo en general, amén, amén, esta mañana me acompaña el ministro Maikito y el ministro Gadiel, Dios le bendiga a ellos, gloria al Señor, es un niño amado que estamos doctrinándole la verdad del Señor, cuantos hablan a Dios, cuantos hablan al Señor, a su nombre, a su nombre, si mis amados, porque hay siervas que los niños, un chiquito, le hacen trenza y son siervas, cuantos hablan al Señor, a su nombre, no te caes Cristo, y ese es un error y un pecado, amén, porque todavía está debajo de usted, a su nombre, en nombre de Cristo, manda a su mano, padre en el nombre de Jesús, padre te presentamos al ministro que estaré soltando tus palabras, señor del cielo, padre que el nombre de Jesús siga hablando a este pueblo conforme a tu misericordia y a tu voluntad, sea Cristo glorificado, padre Dios mío que el nombre de Jesús rompe la cadena, quebranta toda exposición, todo estátulo, señores que el nombre de Jesús de Nazaret, abre, que el puede soltar tus palabras con autoridad, con poder, con denuevo, gloria al Señor, levante su mano arriba, gloria a Dios para siempre en esta hora, gloria al Señor, levante su mano, abre, glorifica, gastamos los demonios, gastamos los pectores, gastamos los changos, gloria al Señor, aleluya, levante su mano arriba, aleluya, hay una presencia que se está moviendo en este lugar, alabanza al todo poderoso, hay una presencia hermosa, gloria al Señor, hay una presencia que está fluyendo en medio nuestro, gloria al Señor, donde están los que vinieron a la bala de Dios, donde están los que vinieron en saltar el nombre del todo poderoso, sea Cristo Jesús glorificado, aleluya, este tiempo amado donde se va a saber quién está, amado a aparecer por las pausas de Cristo, gloria al Señor, haya gente que se están deteniendo, gloria al Señor, amen en medio de la guerra, su nombre sea la gloria, haya gente que se están deteniendo, mujeres que son de guerra, amen, hombres que son violentos, lentes, amados que al que están viendo, los que están viendo, no se dan a doblegar, abre la boca, gloria al Señor, alguien que glorifica a Dios en esta amada sana, alguien que glorifica la presencia de nuestro Dios, a su nombre sea la gloria, abre la boca, gloria al Señor, haya que tú hagas a lenguas tuyas, haya que tú hagas hacienda, haya que tú sabe de dónde Dios te sacó, lo que es esta candela, haya que tú sabe de dónde Dios te rescató, lo que es esta presencia de Dios, levante eso para arriba, gloria al Señor, abre, en esta mañana me uno a la gente de Abba, saba, a la gente de guerra que están aquí, abre, a mujeres de guerra que están en esta mañana, aquí presentes, gloria al Señor, abre mi puerta, abba, abén, dice, ven contando Abba, saba, me tocan ver en esta mañana, bewe la boca, a mi son que estás oyendo de tu puta, a la presencia que se está moviendo de esta banda, vamos, con esto ni veo, a de tu boca, a nadie, si ando viendo la voz me estás sobrando aquí, a nadie, ah que mi es que quiereruin, hay que empeñarte eso, mamá, hay que empeñarte, malpo de bien, hay que empeñarte abajo, hay que empeñarte abajo, ¡ah que empeñarte Yale! Señor, hay que cambiar, hay que cambiar dicho Señor, se ve que nos voy a morir, y ve que nos voy a partarnos, el mapa mío, quítame la vida, avanza más, dice el Señor, no te voy a quitar la vida, porque el aire está vivo, el máximo, abre la boca y se toca a ver, y estos regredos que están toriando, salido adiós adiós ¡Adiós! 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 ¡¡Ahí está! Un gran hijabaco Que está en mi coche Siento el león de la primorosa que está andando aquí Ay Dios mío Hay mujeres que están frente a mí Amasaba Vaya que sobre ella está cayendo una novia ahora No podamos sentir la gloria de Dios Gente que son marcadas Gente que son señaladas por Dios mío Amasaba Aquel que se ha querido a ella Aquel que se ha querido a ella Pero Dios no lo ha dejado Amasaba Amasaba Ay Dios mío Acelera Y a la que está peleando Dios mío A la vida Aquel que está peleando Cuenta con la tabla de tía Eso que muere, eso que está en tu propia Amasaba A ver A la boca de la mano Amasaba 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 Bendición a la luz Bendición a mi cobre Siento el miedo Dios mío Mira, 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 mira Siento el miedo En el frío Siento el miedo Amasaba 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 Amas En ti miramos la tierra, nosotros todos somos de la guerra, conocemos el diablo de los demonios. A ver, tú me queríamos, Dios. ¡Ay, tú me alámalo! ¡Alá! ¡Alamos la gloria! ¡Almigo! ¡Bendido a la cruz! ¡Que estés creando caigo! ¡Ay, Dios mío, qué es esto, Dios! ¡Abre tu boca y alámalo al Señor! ¡Isaí le digo, bueno, yo tengo otro hijo, pero ese muchacho está de junio aquí! ¡Ese muchacho está en el campo, Siento Canberra! ¡Abre tu boca y alámalo! ¡No importa dónde tú estés! ¡Ay, Dios te va a mandar a buscar, Siento Canberra! ¡Abre tu vida! ¡En el tanto no llegue la fiesta de la gloria! ¡Adóralo! ¡Alámalo a la gloria! ¡Bendido a la gloria! ¡Abrón! ¡Un año! ¡Más con mi peso! ¡Abre el milímetro de la palabra este pueblo! ¡Usa la paracloria de todo el pedazo! ¡Dé un aplauso fuerte a Jesús! ¡Y que entre nosotros el milímetro no hay por esta verdad! ¡Sea Cristo en el mundo!